Bueno, un placer saludarte y saludarla a tu audiencia. Estoy trabajando acá, yo represento al Club Capitán Mesa, que estoy ayudándole a la gente de Bellavista para que esto sea un logro y que todos los participantes estén felices de la vida. La metodología de pesca de costa, eran mayores, damas, juveniles. O sea, hay entrega de premios que van para esas categorías. Y es por cantidad de pescado, de cantidad de pescador, no es por especies como va a ser mañana la variada. La variada va a ser por especies. Sin embargo, ahora es por cantidad de piezas. ¿Hasta ahora no han pescado algunos pescadores? Se pescó, pero está pobre la pesca. No sé qué está pasando. Tal vez sea el lugar. Nosotros vamos a verificar si es que en 40 minutos no se pesca tanto, entonces nos vamos un poquito más allá arriba. Vemos, chicos, ¿de qué edad pueden pescar hasta qué edad? Te cuento que desde cero hasta 99 están en el reglamento de los muchachos que hicieron ahora. ¿Hoy hay más chicos o más grandes? Y hay más chicos. Realmente hay mucha cantidad de jóvenes que están aprendiendo. Aprendiendo, era lo que es el deporte de la pesca. Es un deporte que te hace tener amigos de todos los lugares. ¿El tema de la pesca está creciendo? ¿La gente se va acoplando a lo que es este deporte? Te cuento que sí. Después de que nosotros, de que la gente haya formado la Asociación de la Ribera, la pesca está tomando relevancia. Y la gente se está dando cuenta que es un deporte que te tranquiliza. Un deporte que no es tampoco tan caro como otros deportes. Por ejemplo, rally. Es un deporte muy caro. Sin embargo, la pesca de costa y la pesca embarcada está teniendo mucha relevancia tanto en la zona de Itapúa, que es lo que estamos ahora. Los clubes que conformamos la Asociación de Ribera, conjuntamente con la gente de la Argentina. Y se están acoplando a nosotros la gente del APDN, que es la Federación de Pesca del Ñembucu. Y la gente de la Metropolitana, que son gente de pescadores de Asunción, que pescan en el río Paraguay. ¿Vos me dijiste que era de Capitán Mesa? Yo represento al club Capitán Mesa. Contame un poquito cómo está el club, dónde está. Y estamos de acá a 38 kilómetros. Justamente hace 15 días tuvimos nuestra competencia, nuestra séptima competencia de pesca. ¿Qué tal fue? Que fue un éxito absoluto, fantástico. Gracias a los pescadores que vinieron al Club Pacucuá, al Club Bellavista, al Club Oenao, a los diferentes clubes de la Argentina. ¿Cuántas embarcaciones? Tuvimos 123 embarcaciones. Pasó nuestras expectativas. Realmente fue lindo. El tiempo se portó un calorazo. ¿El primer año o ya varios años no? No, fue el séptimo. ¿Fue el séptimo, sí? ¿Va creciendo de a poco? Va creciendo de a poco, va creciendo. Nosotros los de la Ribera tenemos un calendario que se hace en octubre y se va cumpliendo ese calendario y cada año se va premiando a los pescadores que rankearon por el ranking Ribera. Por ejemplo, en Oenao, el 4 y el 5 de octubre se va a hacer la premiación de Ribera por el año. ¿Cuántos componen en Capitán Mesa en ese club? En cantidad de socios y más de 200 socios. Sí, más de 200, sí, somos bastantes. Un club chico todavía, pero estamos yendo de a poco, tratabillando, pero nos vamos. Éxito entonces en este día. Gracias a ustedes también.